Es una historia que se repite dando razón a las quejas que existen en cuanto a la ciudad. Y es que parece que en Calama todos están acostumbrados a recibir con atraso las obras o fuera de los plazos comprometidos. Y esto mismo es lo que ocurre en el Cefau Central, el cual ya tiene 21 semanas fuera de plazo y deberá seguir esperando. El consultorio central tiene un grado de atraso histórico que obedecía la administración anterior. Nosotros hemos regularizado en los tiempos, estamos pronto a que se entregue, sin embargo hay un 2% que todavía está pendiente y está con algunas observaciones de parte nuestra. La empresa entiende que dio por terminada la obra, nosotros tenemos algunas observaciones y mientras esa obra no cumpla con todos los requisitos que nosotros establecimos en el contrato, no las vamos a dar por recibida. A pesar que este centro asistencial ya tiene un 98% de avance, no podrá ser entregado hasta en un par de semanas más, ya que la empresa Cargo no ha cumplido con las especificaciones del contrato. Nosotros esperamos que en el más breve plazo la podamos entregar. Nosotros estamos tramitando la toma de razón del convenio que entrega los recursos a la atención primaria de Calama, por lo tanto era nuestra intención entregarlo lo más rápido posible. Para ser puesta en funcionamiento la obra deberá de esperar a que sea finalizada y entregada formalmente, con detalles firmados, y por esto la comunidad lovina una vez más sale perjudicada y se les pide que comprendan la situación.